La palabra es la señora Villar la Cueva. Gracias, presidente. En Castilla y León hay 23 centros escolares que se han quejado al Procurador del Común porque llevan desde el mes de septiembre solicitando a la Consejería de Educación modificar su jornada escolar partida a una continua de forma excepcional y mientras dure la pandemia de la COVID-19 o al menos mientras la Junta de Castilla y León siga aplicando restricciones para limitar aforos, mantener distancias y evitar desplazamientos. Señora consejera, el índice de contagios en entornos escolares ya es el doble que los importados. Nos estamos encontrando con demasiados confinamientos. De hecho, por ejemplo, ayer en Valladolid, 13 aulas quedaron confinadas. Ante las quejas de muchos padres, clostros de profesores, AMPAS, equipos directivos afectados por esta situación, el Procurador del Común ha abierto expediente y le ha remitido a usted sus conclusiones. En su informe pone de manifiesto que los esfuerzos de muchos de estos centros para intentar implantar la jornada continua realizando votaciones, recogiendo firmas con resultados favorables al cambio, pero con el no rotundo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que, sin embargo, sí ha permitido esa modificación excepcional a seis centros escolares que solicitaron el cambio, sentando así un precedente y odiando a otros centros con el evidente malestar de la comunidad educativa afectada. En ese expediente se le indica a la Consejería de Educación que podría haber tenido en cuenta a principios de curso la petición tan numerosa de los centros para implantar esa jornada continua excepcional, minimizando así riesgos evidentes que se duplican en las jornadas partidas. No lo digo yo, lo dice el informe del Procurador. Medida que habría tenido respaldo jurídico en su momento, pero que la Junta no tuvo en cuenta, haciendo perder a estos centros un tiempo fundamental y haciéndoles reaccionar tarde por la falta de interés en informar de la Administración que usted dirige. Señora Lucas, en la actualidad no hay excusa que valga, ya que contamos con instrumentos como el reciente acuerdo 76-2020, del 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, marco normativo actual que proporciona una clara habilitación a la Administración educativa de nuestra comunidad para implantar la jornada escolar continua con carácter excepcional, puesto que las competencias educativas, como sabe, son de la Junta de Castilla y León. Después de dar razones más que contundentes a los solicitantes de la jornada COVID, el Procurador del Común formula la siguiente resolución que voy a resumir. La jornada escolar continua disminuye las circunstancias en las que se favorece la transmisión vírica, por lo que la Administración educativa debería valorar la implantación generalizada de dicho régimen de jornada para todos los centros educativos de Castilla y León. Y continúa diciendo que la Administración educativa debería hacer públicos los criterios por los que se podría autorizar en lo sucesivo la implantación excepcional de la jornada continua ante la COVID-19, así como la forma de llevar a cabo las eventuales solicitudes, los plazos y requisitos para presentar dichas solicitudes. Dicha información, además de ser accesible a la ciudadanía en general, habría de facilitarse, como no, a centros educativos, a familias y al resto de miembros de la comunidad educativa. Por todos los puertos, señora Rocío Lucas, va a cumplir la Consejería de Educación la resolución del Procurador del Común acerca de la implantación de la jornada escolar continua en todos los centros educativos de Castilla y León como medida para limitar las posibilidades de transmisión de la COVID-19. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señoría, en primer lugar, una pequeña puntualización. Las resoluciones del Procurador del Común no se cumplen, se aceptan o no se aceptan. Y esa decisión se motiva y se comunica, en este caso, al Procurador del Común. Y, por tanto, es una decisión, cuando se adopte, que se tendrá que comunicar, en primer lugar, a ellos, a ser al Procurador del Común. No me gusta que haya intermediarios en el respeto de las instituciones y cómo se establecen los procedimientos en las instituciones. Por tanto, la resolución del Procurador llegó el viernes, la estamos analizando y, hasta que no se comunique al Procurador del Común, entiendo que no es momento de debatir sobre los argumentos que ha dado el Procurador del Común ni sobre los argumentos de la Consejería de Educación. Tan pronto lo conozca el Procurador del Común, estaría encantada de discutir con usted todos los aspectos que ha debatido el Procurador del Común. Respecto al tema de que son las aulas más inseguras desde el comienzo del curso hasta ahora, decirle, señoría, que prácticamente no llega al 1% a las aulas que, desde el comienzo del curso, están confinadas, de un total de 16.000 aulas, en torno a 17.000 aulas que hay en Castilla y León. Y que, evidentemente, la diferencia entre un aula en jornada partida y un aula en jornada continua, la situación es la misma en cuanto, incluso un poco inferior, respecto a las jornadas partidas. Pero lo que, si me está preguntando usted si se acepta o no se acepta, los argumentos se conocerán en primer lugar al Procurador del Común. Muchas gracias.